¿Este verano quieres vacaciones o un recuerdo para toda la vida? Cartagena, tendrás que elegir. Pero es que no es una campaña que vaya por cuenta propia, alejada de la estrategia que hemos hecho con la comunidad autónoma y con el Instituto de Turismo de la región de Murcia, con esa gran campaña de promoción turística que se está realizando en medios y soportes nacionales durante este verano, donde Cartagena es la gran protagonista. Por tanto, lo que hemos querido con todo el equipo técnico y siguiendo también el plan estratégico de turismo es enfocar la campaña a los soportes y al público que más nos interesa, complementario a la campaña de turismo de la comunidad autónoma, insisto, donde Cartagena es la gran protagonista. En la campaña que presentamos hoy, hemos utilizado nuestro lema turístico, el de Cartagena tendrás que elegir, o tendrás que elegir Cartagena porque nos funciona de ambas formas, un lema que nació precisamente para reflejar la gran diversidad de nuestra oferta y que vamos a utilizar durante todo este tiempo del plan estratégico para ir dándole vueltas y reforzar nuestro mensaje, nuestra estrategia. Ahora planteamos al visitante una nueva elección y es que nuestro visitante puede elegir entre pasar unas vacaciones o algo más, puede elegir en crear un recuerdo para toda la vida, una experiencia para recordar toda la vida. Creemos que Cartagena reúne en el plan estratégico, así también viene establecido, pues todo, ¿no? El clima, la hospitalidad, el paisaje y además puede conseguir captar a cada uno de los turistas de diferentes maneras y hacerlas todas compatibles por lo fácil que recorrese todos esos puntos durante las vacaciones. Pues turismo familiar, de deporte náutico, turismo de naturaleza, el turismo activo, el turismo gastronómico, el turismo de patrimonio, el turismo de festivales, que os voy a decir, de festival internacional que tenemos este fin de semana, o el turismo también de cultura o de congresos. Pues como he dicho, las campañas que hoy presentamos sobre todo van enfocadas a canales online, medios digitales y redes sociales y en un público que es el de las provincias limítrofes, sobre todo las que están en un radio de tres o cuatro horas de desplazamiento. Nos vamos a dirigir a ellos utilizando las posibilidades que tenemos en las redes de segmentar todo tipo de público y para llegar desde el joven que busca el ocio, el deporte, la aventura, la cultura, estando en las redes sociales que más usan, o también el público que busca más descanso, relax y la gastronomía, la tranquilidad, el disfrute, el disfrute de otro tipo de experiencias que se pueden vivir en nuestro municipio. Las perspectivas que nos han dicho siempre de la Consejería de Turismo era que era muy positivo, que rondaba entre el 80 y el 90 por ciento. Es verdad que además el mes de junio ha sido muy bueno porque hemos tenido tres congresos internacionales que hasta la fecha no se habían desarrollado en Cartagena. Uno era el de eficiencia energética, otro era el alumbrado público, el de calidad turística y eso ha tenido un impacto muy positivo en la ciudad y por supuesto también en los hoteles de la comarca. Por supuesto los hoteles de La Manga prácticamente se llenan y también el hostel de Cabo de Palos porque ya saben que somos un destino de referencia en Europa para el buceo, con lo cual para bucear en Cabo de Palos y para pasar un excelente buen fin de semana, una semana practicando deporte, náutico y sobre todo buceo también es permanente durante prácticamente todo el año. De hecho saben que hay proyectos de nuevas creaciones de plazas hoteleras en Cabo de Palos. Son muy variables porque la gente, como dice el alcalde, se está esperando en el último momento por la situación que tenemos, la crisis económica que está afectando y hasta el último momento están variando muchísimo, es lo que me comentan a mí mis hoteles de playa. Entonces hasta final de mes pues estaremos jugando. Vamos, la ocupación se espera muy buena. La ocupación se espera muy buena. Para Julio no pinta mal en ciudad, tenemos campeonato deportivo y tenemos mar de música, bendita mar de música. Entonces, de hecho, estamos recuperando mucho turista internacional que el año pasado no lo tuvimos, nada, y el nacional se está portando muy bien como el año pasado, lo que ocurrió. Si no hay nada extraordinario, en ciudad, julio y agosto, yo creo que estaremos por encima del 80% de ocupación. Hemos subido como desde el año pasado, como en un 30 o 40% más. Se está notando, la verdad, es que todavía no hemos llegado a las cifras de 2019 en estos meses porque también el mal tiempo que ha habido en febrero y marzo, que son estos conocedores, pues ha hecho que la temporada se retrase un par de meses en general. Entonces hemos tenido hoy un poco de retraso, pero es verdad que no es 2019, pero se está notando mucho, sobre todo de cara a julio y agosto. En agosto estamos ya con muchas reservas, gente reservando para septiembre incluso, porque, insisto, lo de la reserva marina y sus cupos hace que la gente no se espere a última hora y que no salgan reservas previas, ¿no? Así que en ese sentido estamos muy contentos de la asociación. Pues haya mucho auge y las reservas para este verano son muy buenas. Estamos trabajando muchísimo ahora, julio, agosto, la previsión es muy buena. Nos queda septiembre y octubre a trabajarlo para seguir desestacionalizando y seguir dándole mucha vida al pueblo, además de la gastronomía, como ya sabéis todos. Y nada, agradecer simplemente que la promoción que se ha hecho en estos últimos años está surtiendo efecto. Hemos recuperado el cliente otra vez extranjero, por suerte, y nada, el cliente nacional, como decía, pues espera última hora, es cierto. Pero como saben que en las dos reservas hay un cupo, tenemos la gran suerte de que la gente sí que viene con previsión, porque saben que como esperan a una semana antes o dos semanas antes, se quedan sin bucear. Así que también es una suerte tener esa forma de trabajar.